hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube y lo prometido es deuda en el último vídeo yo les dije que les iba a enseñar a realizar el brasier para que hicieras el conjunto completo así que hoy vamos a elaborar este hermoso brasier súper clásico lo puedes usar con ballena sin ballena y sirve para todo cuerpo además que cuando haces tu brasier tú le puedes colocar soy espalda 32 o espalda 34 con copa 38 tú puedes combinarlo puedes colocar la copa de una talla y la espalda de una talla y elaborar el brasier a tu medida quieres los patrones debes escribir el correo que ves acá debajo y recuerda que ya están en formato digital no importa si estás en perú en colombia argentina no importa el país que estés ya los puedes obtener sólo debes escribir al correo lo más importante si es primera vez que estás viendo mi canal debes suscribirte para que aprendas todo lo que es relacionado al mundo de las manualidades de la confección y de la costura espero les guste hagan mucha ropa interior para que puedan vender y ayudar en la economía del hogar y nos vemos en un próximo tutorial para este brasier vamos a necesitar preferiblemente bueno cotón licra algodón licrado el material que prefieras además que te voy a enseñar a hacer tus propias copas con neopreno porque a veces no conseguimos las copas y tenemos que adaptar el brasier a la copa aquí vamos a hacer nuestras propias copas lo voy a hacer combinado lo puedes hacer todo de tela todo de encaje o en este caso encaje y tela la parte de la del encaje vamos a usar el encaje corrido dejando las ondas en la parte de arriba y va con su neopreno también vamos a usar las dos copitas de abajo todo esto está en el patrón aquí está la otra copita la parte del centro tú la puedes hacer al doblez o la puedes hacer este en dos partes para luego unirla como tú quieras la parte de la espalda que es bien gruesa como digo yo para esconder los rollitos de la espalda vamos a usar los ocho y hay una diferencia si tú lo quieres hacer para cruzar te lo sea para sacar el el brasier y cruzar te lo en la parte de atrás usamos el 6 o el 9 y si lo quieres fijo usamos el cero vamos a necesitar nuestro broche que éste se lo saque a un brasier que ya no me servía hay que reciclar chicas antes de botar su brasier sáquenle los ceros las ballenas lo que puedan recuperar y obviamente nuestra tira de de sostén del sujetador siempre compren aproximadamente un metro y cuarto perdón un metro 10 para su brasier no me gusta comprar el metro exacto recuerden que estos patrones los pueden adquirir como se los dije al principio porque a veces me dicen por las medidas chicas fíjense estas curvas es difícil dar las medidas es mejor recibir tu patrón con todas tus tallas de la s a la xl así que bueno vamos a la confección colocamos la parte superior con la parte inferior y lo vamos a unir al beso como es el beso de hecho en sus patrones va a decir con qué parte va a ir unido para que no se me confundan vamos a unirlo al beso es decir con un zig zag acá tengo zig zag al máximo y este con una puntada de uno y medio al beso es pegadito más no más no que se monte uno arriba del otro así y nos va a quedar de esta manera lo mismo que hicimos con el neopreno lo vamos a hacer con tela pero acá si lo vamos a unir con un overloj derecho con derecho vamos a hacer derecho con derecho igualito luego de unir vamos a repisar lo vamos a hacer del lado de la tela para que no se vea obviamente la unión de la costura y lo hacemos con costura recta después que repisé lo vamos a montar en la copa yo pasé un overloj para que quede bien limpiecito en la parte de adentro vamos a buscar que se vean las ondas del encaje y lo vamos a colocar con una costura en zig zag con una costura en zig zag y lo vamos a ir fijando por la misma línea del overloj así nos queda en la parte de adentro vamos ahora a unirlas con un zig zag si quieres lo colocas con unos alfileres primero que no te quede templado tú lo vas moldeando así queda nuestra copa vamos ahora a colocar el contorno de la copa y es esta esta es tu patrón vamos a unir esta parte con recta y repisamos luego de fijar la parte de la espalda con el contorno de la copa vamos a colocarlo a la copa lo hacemos derecho con derecho de esta manera acá vamos a comenzar en toda la punta y tenemos que terminar acá y el patrón nos debe dar pero justico y lo hacemos como a medio centímetro aproximadamente así va quedando nuestra copa que vamos a hacer ahora que esto lo pudiese hacer yo de una vez o sea fijar la base con este material chicas se me olvidó comentárselo este del pasaballena esto va a ir en este lado como les dije lo puedo unir todo de una vez pero yo prefiero unir copa con base y después fijar esto se me hace más fácil esto es pasaballena dejamos lo como digo yo lo más peludito lo más gamusa hacia la parte del brasier y lo más perdón hacia la parte de nosotras y la parte más rústica sintética es la que va en la parte de la prenda como se dieron cuenta lo fijé bien pegadito del pasaballena ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a tomar tela y lo vamos a hacer en la orillita porque trabajamos en la orillita porque obviamente va a pasar la ballena y si no dejamos espacio después no va a pasar debo alar que no me queden bolsas debo alar que no me queden bolsitas y lo paso por toda la orilla así nos queda por la parte de adentro vamos a colocar la tira del sostén dejamos siempre un poquitico comenzando y lo vamos a colocar en un zigzag pequeñito pequeñito lo vamos a hacer más o menos a medio centímetro en la copa nunca se estira vamos a estirar en la parte de la espalda un poquitico también después de fijarlo vamos a hacer esto por eso le dije que dejara un pedacito para que se viese el borde ahora que vamos a hacer repisarlo con un zigzag más grandecito acá lo puse en tres y coloqué en tres y medio la puntada esta parte también la puedes hacer con sesgo engomado hay chicas que lo hacen con sesgo engomado y lo vamos a repisar en esta parte ya lo repisé hay dos opciones la tira que viene del brasier del sujetador va por acá que lo vamos a hacer ahorita pero tienes dos opciones o colocas nada más esta pestañita para colocar el quita y pon el 9 o el 6 o colocas el 0 yo lo voy a hacer sin el 0 porque no lo voy a hacer directo para poner el ganchito entonces bueno vamos a hacerle una costura zig zag perdón pequeñita ya hice como especie de un ganchito ahora vamos a preparar la tira vamos a tomar el 8 y pasamos nuestra nuestra tira de sostén les quería comentar que cada digamos yo le digo tira pero la goma para el brasier yo coloco 55 centímetros por cada lado por eso les dije un metro diez pero como le coloqué a esta parte debes entonces comprar un poquito más porque a veces lo hacen con sesgo si lo hacen con sesgo si no hay problema pero si usan la misma tira del sostén o elástica del sostén para la parte de la sisa debes comprar un poquito más hecho esto ahora que vamos a hacer vamos a pasar el 9 como ustedes lo quieran ver y lo vamos a colocar de esta manera y lo vamos a colocar lo vamos a fijar perdón lo vamos a pasar por acá verdad y luego nos devolvemos esto es para preparar la tira del brasier y nos va a quedar de esta manera ok ahora vamos para la parte del brasier ok tienen que hacer dos una que vaya de este lado y la otra que sea el lado contrario para que al colocarlo nos quede igual ok que vamos a hacer ahora bueno vamos a dejarlo acá de una vez que vamos a hacer ahora lo vamos a fijar en la parte de la espalda y lo vamos a hacer de esta manera con un zig zag con un zig zag o también puede ser con el tres tiempo así nos queda terminado y aquí la parte de atrás debe repisar bien acá para que no se te vaya a descocer y nos queda que no lo podemos cruzar ven saben ahora tienen que hacer la misma copa pero la del otro lado por eso les dije que tuvieran cuidado cuando coloquen los ganchitos para que queden viendo los dos para el mismo lado ok hicimos la otra copa exactamente igual que vamos a hacer ahora bueno vamos a enfrentarlas pero antes de enfrentarlas para que pusimos el pasaballena para colocar la ballena vamos a la ballena la ballena es de metal y viene tipo jota el lado más largo lo vamos a colocar hacia el lado de la cisa aunque esto está contraindicado chicas esto no lo recomiendan mucho los mastólogos porque causa daños y este eso ya es tema de de medicina pero si no es recomendable si ustedes quieren lo pueden dejar sin la parte de la ballena ya eso es opcional muchas compramos los sostenes y le terminamos sacando la ballena porque nos maltrata la parte de nuestro seno que vamos a hacer ahora acá ya también la coloque ellas vienen por sus tallas así 32 34 tienen que comprarla tal cual pero la tipo jota no la completa no la completa porque no les va a llegar que vamos a hacer ahora vamos a unir recuerden que lo pueden sacar recuerden que lo pueden sacar completo corrido si lo sacaron en dos pies dos partes vamos a colocarlo bien 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 derechito vamos a enfocarlo aquí porque a ustedes les gusta que yo muestre todo lo vamos a colocar bien derechito y vamos a pasar una costura recta justamente donde comienza el encaje luego de que las uno que nos quede bien derechito vamos a pasar un zig zag a cada lado también le puedes colocar un pasa perdón un tapa costura ya el acabado acá es como tú lo quieras realizar aparte que también lo puedes hacer al doblez para que no tengas que unir acá bueno vamos a pasar el zig zag después que pasamos nuestro zig zag vamos a colocar ya le estamos viendo forma de todo modo eso es regla siempre nuestro lacito acá que lo ponemos de uno que vamos a hacer ahora bueno colocar la parte de la cintura y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos la sisa lo vamos a colocar de esta manera para después voltear y vamos a tensar ¿verdad? como medio centímetro aproximadamente ¿qué vamos a hacer ahora? ah bueno esto no lo expliqué porque ya lo había explicado en la parte de la sisa lo que hice fue colocarlo y después pasar un zig zag vamos ahora a la parte de atrás porque nos toca colocar el broche vamos a colocar el broche de esta manera ve? el viene así y que te quede justo si tienes que hacerle unos pliegos es válido lo que jamás puede pasar es que te quede más pequeño eso se ve horrible debe quedar al ras acá lo tenemos quedó al ras pero si por x o por y te queda más grande es válido hacerle unos pliegos aquí en el centro y llevarlo vamos a pasar un zig zag por todo este lado fijado este lado vamos al otro lado que se introduce de esta manera lo vamos a fijar así para que estos ganchos no peguen en la parte de abajo de la máquina ya colocado nuestros gafetes coloqué me adelanté y coloqué mi lacito ve? y allí tapa toda imperfección que quizás nos haya quedado como algún como principiante y fíjate como queda de hermoso así que bueno no se pierdan el tutorial de la panty para que le haga el juego completo vamos a dejárselo como quedó espero que les guste y recuerden que pueden suscribirse darle like y compartir este video y y y y y y nos被 nos dos tres tres Gracias por ver el video.